¡Hola chicas! Bienvenida de nuevo a mi canal y muchas gracias por darle play a este video Las que no me conocen, mi nombre es Ana y bueno, el día de hoy les traigo una propuesta o un maquillaje cut crease, no necesariamente es muy marcado, pues no es algo que me gusta hacer Pero ya van varios meses que no les traigo como un maquillaje bastante llamativo, si no me equivoco Y tampoco suelo hacer maquillaje medio rosita, hoy quise incorporar un poco de rosita al maquillaje Y nada, a mi me encantó el resultado final Últimamente me estaba gustando hacerle a la colita Por parte de mi papá, de familia, a mi siempre me han llamado gatita Y era porque siempre cuando empecé a hacerme maquillaje como a los 16, 17 años Yo siempre me hacía esa colita y se me veían los ojos de gatito So siempre mi tío me decía, gatita, 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 gatita So, este, vi unas fotos viejas mías y tenía el delineador así hecho Y pues quise volver a hacerlo y volver a practicar porque se me fue la práctica Y pues nada, espero que el video sea de su agrado Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales Todos los productos que mencione en el video Este, si no los pongo en la pantalla mientras esté explicándolo Los voy a dejar en la cajita de información Por si gustan pasar, por si se me pasó mostrar algo, etc. Traté de hacerlo en algunos videos anteriores de maquillaje Pero YouTube no me dejaba guardarlo A la hora de subir el video En la cajita de información Yo puse todos los productos que utilicé Pero por alguna razón no me dejó Procesar lo que quería poner en la cajita de información So, si no lo puedo hacer Ni en la pantalla Ni debajo de la cajita de información Discúlpenme, no sé que estoy haciendo mal Pero voy a tratar de arreglar ese problemita Y que más iba a decir Nada, muchas gracias a todas las que se han suscrito Un besote muy grande para ustedes Y para todas mis viejitas que siempre me han apoyado De verdad que yo se lo agradezco de corazón De verdad que significa mucho que me sigan apoyando Déjenme saber qué clases de video Les gustaría ver en el futuro en mi canal Si tienen alguna petición que me hayan pedido Y que yo no la haya hecho Déjenme saber porque estoy tratando de ser buena En seguir todas las peticiones Y pues nada, las voy a ver en un próximo video Si gustan saber Cómo obtener este maquillaje Paso a paso Que se enmienda Bueno Me quedé en muda por un momento Pero como que No me puedo ver Anyway Nada, el video de hoy O el maquillaje de hoy Es un Oh Dios No me había dado de cuenta El video de hoy Es de un maquillaje bastante dramático A mí me pidieron Que hiciera un maquillaje Que fuera cut crease Y me enviaron el video Y lo puse en mi fanpage Pero no lo pude Replay Otra vez Eso no sé cómo se veía Pero bueno Aquí les va Como un Como un cut crease Mejor dicho Van a hacer dos videos en uno En este So Bear with me Ignoren la camisa Es que como voy a estar utilizando Un polvo suerto Pero no quiero que mi camisa se manche Antes de De ponérmela Anyway Estoy utilizando Dos paletas Bastante O completamente Diferente Cada una Una es Alta gama Y otra es Drugstore Si Se puede Decir así Este Y bueno Si ven alguna pajita En mis dientes Ignorenlo Es que estoy comiendo Yo hago una ¿Cómo se llama esto? Un trial mix Trial mix Ya un trial mix Bueno Estoy en Cuestiones de perder de peso Y pues Para no comer porquería Pues me hago una bolsita Con diferentes manises Y etc Anyway Vamos a empezar Ya yo me hice mi ceja Voy a ver si las puedo Acercar más Para que puedan ver Bien el Ahí Disculpen el cuido Que ella se decide Hacer mucho ruido Cuando yo me ponga A grabar video Es un éxito total Nada Ya En mis ojos Este Lo que tengo Es un poquito De corrector Cuando me limpio Las cejas Pero De Base Para la sombra Voy a estar utilizando Esta que es De Essence Y esta es En tono piel Y De verdad Que este producto Lo que necesitan Es un poquito Porque es bastante Pigmentado Y Bueno Yo lo voy Yo me voy a estar Enfocando En aplicarlo En todo el Párpado móvil Porque ya que tenemos Acá arriba Un poco ya De corrector Eso nos puede servir Como base Para cualquier sombra Que vayamos a poner Pero Yo como quiera Voy a tratar De esparcir El Producto Lo más que puedo En el Allá arriba Allá arriba En el párpado Inmóvil O en la cuenca O como ustedes quieran decirle Bueno Ya que se ve así Yo voy a estar Utilizando La paleta De E-Cosmetics Y esta es La Naturally Pretty Y esta es la Primera paleta Porque tienen Si este es el Volumen 1 Porque ya tienen Volumen 2 Y esta paleta Es completamente Mate Es así Y lo más que me gusta De esta paleta Es que Ya que todos Los colores Son mates Tienen este Color Aquí Y es un Color Que tiene Como que Brillo Es como un Satinado Con brillo Y tu puedes Transformar Cualquier Cualquier Sombra De la que está En esta paleta O cualquier otra Sombra La puedes Transformar Con ese Acabado Medio Satinado Y brilloso Y bueno Yo voy a estar Utilizando De esta paleta Estos dos Colores El El Nor Y el Midnight Que es el Azul Navy Que está ahí No sé si estoy En cámara Pero es este Y este Y para esto Yo voy a estar Utilizando Una brocha Angular Y todo el mundo Hace el Cockerase Bastante Diferente Por lo que Yo tengo Entendido Yo no suelo Hacer Esto Mucho Porque Tienden A ser Un poco Dramático Y bueno Ya yo estoy En esa edad Que como que Me siento Viaja Y no utilizo Muchas cosas Muy llamativas En mis ojos Ya Pero Se supone Que El Cockerase Es Donde Tu tienes El pliegue Tú haces La línea Es como que Para intensificar El corte De tus ojos A mi me gusta No sé Como que No No sé si se pueda ver Porque pues Pero nada Yo voy a empezar Con el Midnight Con el Azul Marino Atrasar Una línea Atrasar Una línea Para 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 crear El Cockerase No sé Estoy por todos Los lados Hoy Disculpenme Bueno Bueno Mi pliegue Es aquí Obvio Yo lo voy a trasarlo Un poquito Arriba Pues para que Se vea Como que El corte Y yo Voy a estar Ligando El azul Oscuro Con el Negro Y yo No lo voy a llevar Hasta adentro Como suelen hacer Yo lo voy a llevar Hasta Hasta aquí Porque yo Quiero como que Tenerle esa Iluminación En el Lagrimazo Si llevo El negro Hasta muy adentro Pues se va Como que va a cerrar Mis ojos Y pues Ese no es el punto Y con esto Con esta parte No tienen que ser Muy preciso Que digas Muy precisa Porque Esta es la parte Que vamos a tener Que Difuminar Bastante Para Pues Lograr Este acabado Como Smoked Yo voy a utilizar Una Pencil Brush Y con el Pencil Brush Yo voy a utilizar Los dos colores De nuevo Voy a tratar De depositar Lo más color En la línea Que acabo de hacer Con una brocha De difuminar Con esta brocha Yo voy a tratar De difuminar El color Que ya tengo En el pliegue Sin depositar Más ningún color Porque pues Ya cuando Uno está Utilizando negro Uno tiene que estar Un poco más Precavidas Porque Dañar con negro Es muy difícil O imposible De arreglar Y como pueden ver Yo estoy haciéndolo En forma circular En vez de hacerle así Voy a estar tratando De hacerle así Porque El punto Que queremos Es Difuminar Pero a la misma vez Subir un poco Del color Pero que no sea Como que un Bam Negro Yo quiero como que Tener esa Ilusión Como que De oscuro A clarito Y Pues por eso Yo lo estoy haciendo Así Ya que se vea Que está medio Difuminado Ahí Yo vengo A aplicar Poquito a poco Con este mismo Pincel Un poquito Del negro Y un poquito Del azul Pues para Porque No sé si se puede Lograrla ver Pero ya se está poniendo Como que un color Cenizo Y yo quiero que se Mantenga un color Así Para depositar El color Con esta Con este Con este Pincel Yo le doy Como que Acantacito Limpio El pincel Para Deshacerme De todo El exceso Que tenga La brocha Y Regreso A Difuminar Y A difuminar Pero con Con Circle Motion Como Moción Circular No sé Hoy estoy Que no puedo Ni hablar Ahora La parte Tricky Es No sé Si se pueden Lograrla Ver aquí En cámara Pero esta Parte Está bien Este Está bien Marcada La meta Es Deshacernos De esta Línea Que está Aquí Deshacernos y para deshacerme de esa línea voy a estar haciéndolo en moción así de lado así ahí está completamente difuminado quiero que me dejen saber espérense un momento disculpenme, es que si les muestro anoche yo estaba enferma ayer me empecé a sentir enferma en la tarde parece que me dio fiebre en la noche y no sé si se puede notar a ver pero aunque tengo el labial puesto como que se me partió y sigo botando sangre disculpenme ya que esté eso hecho yo voy a utilizar de la misma paleta de e-cosmetics voy a utilizar el color sheer joy que es este que está aquí y es un color tono piel y voy a utilizar una brocha este una brocha de lengua de gato le decimos nosotros no sé como ustedes le digan es como un concealer brush sí, es un concealer brush y bueno yo voy a utilizar como les dije el color este debajo de la ceja para iluminar el huesito de la ceja y regresamos con el pincel que utilizamos para difuminar el el color del pliegue para difuminar ese color ahora yo voy a regresar con una brocha de concealer con la prebase que utilizamos en inicio y voy a aplicar bien poquito porque lo que queremos es limpiar el párpado móvil pues para ya poder depositar los colores que vamos a depositar y vamos a asegurarnos que marquemos la almendra del ojo porque pues ya cuando estamos haciendo la difuminación de la línea del pliegue pues tendemos a perder un poco la limpieza que tenemos en el párpado bueno así ya que esté así de la misma paleta de It Cosmetics voy a utilizar la tonalidad que dice Love que es esta que es con un color rosita pero está en ese en esa en esa gama nude y eso lo vamos a aplicar en el primer tercio del ojo yo lo voy a llevar un poquito más allá del primer tercio del ojo porque cuando vaya a aplicar el próximo color quiero que se me haga un poco más fácil pues difuminar así básicamente lo estamos llevando a la mitad del ojo bueno del párpado móvil mejor dicho discúlpeme con esa misma brocha perdónenme esto es una brocha normal de 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 sombra la próxima paleta que yo voy a estar utilizando es la paleta de betina que es esta y esta tiene cuántos colores tú tienes creo que son 88 colores esto lo pueden conseguir en puerto rico en cualquier farmacia no sé no sé si betina tú puedes comprar productos de betina por la internet pero es esta paleta y la tonalidad que voy a utilizar es esta es como un color coral rosadito tiene más rosado que anaranjado pero como quiera está en la gama de los corales y bueno este color es súper pigmentado con un poquito es bastante suficiente miren yo limpio la brocha y regreso porque no quiero depositar mucho color en el medio de del pérfado bueno así va quedando ahora con la con una brocha limpia de difuminar esta es una de eco tools y es la highlight brush no sé si ahí se vaya a poder ver dice highlight brush y lo que voy a hacer es difuminar el color coral con el con el color que tenemos arriba y si perdemos un poco de ese color correcito por la misma brocha sin aplicar más color le damos un poquitito así y ya está ahí está ya toda la sombra terminada ahora yo quiero darle esta iluminación yo voy a estar utilizando este elf icing eyeshadow en glitter que fue de la gama de de frozen y esto me lo envió mi amiguita cristal gracias si estás viendo el video me encanta esta cosita love it I love it con una brocha lengua de gato voy a utilizar un poquitito porque este producto es bien cremosito I love it I love it y bueno lo voy a aplicar en el lagrimal y con el dedo voy a asegurar de difuminarlo y con este color que es de la paleta de It Cosmetics el que transforma cualquier sombra con esa misma brocha la volteamos para el lado que no utilizamos y vamos a aplicarle ese color devolvemos con el dedo así ahora yo voy a hacer el delineado y voy a estar utilizando el delineador de L'Oreal el Carbon Black el que tiene el el aplicador así y bueno yo voy a hacer un delineado bastante dramático yo voy a empezar espérense disculpe que no estoy hablando pero si hablo me queda peor de lo que usualmente me queda y este producto se me está acabando eso de lo mucho que me gusta y este Y ahora se llenamos. Ustedes se recuerdan, no sé si todas han visto mis videos, el video de 14 consejos de maquillaje. Este es uno de los que yo les enseñé. Esta pestaña se me está saliendo. Ay, me pone lloroso el ojo. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que necesito... Ahora, cuando ustedes estén haciéndose el delineado, cuando ya están llegando como que the inner eye section, como esta parte es, siempre traten de hacer la línea más finita posible. Porque si la hacen gruesa, pues, este, tienden a que su ojo se vea más pequeño. Al menos que tú quieras que tu ojo se vea pequeño, pero yo tengo ojos de vaca y, pues, me gusta que se vean más grandes. Y bueno, para hacer la colita, espero estar en cámara, pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Así. Voy a utilizar un delineador y el que estoy utilizando es de Jordana en el tono black. Y siempre trato de delinearme las pestañas de arriba, pero, tú sabes, como que adentro. Así se ve. Yo voy a ponerme las pestañas y arreglarme esta que me está molestando porque se está cayendo. Y regreso por atrás. Bueno, chicas, ya yo terminé el maquillaje, me terminé el rostro. Pero, este, discúlpeme que no lo hice al frente de cámara, pero nada, yo lo voy a decir, lo que utilicé de base. Utilicé el hidratante para el rostro de siempre, que es el de Simple. Utilicé el primer de E.L.F. Perdón. Este, este es el Hydrating and Primer de E.L.F. La base que utilicé es la de True Match Lumi en el tono W3. Nude Beige. Me contorné con la paleta que busqué por todo New Hampshire. Y la encontré, que es el dulce de leche de Wet n Wild. Y esa es la que utilicé para iluminarme también. La paleta de los cuatro rubores de E.L.F. Y esta es la paleta clara. Y estos blushes, tú los puedes sacar de aquí. A ver si saco uno que no salga volando. Tú puedes sacar el... Sacas el contour, el de estos. Y tú lo puedes mix and match con la otra paleta. Yo tengo la otra paleta de ella, que es la oscura. Y pues nada. Esta es la paleta que utilicé para... Para el rubor. Utilicé para sellarme el corrector y la base. Este... Fue el de E.L.F. El High Definition. No sé por qué estoy brincando paso. El corrector que utilicé fue este. En el tono Light Medium. En mis cejas apliqué... Que no lo dije al principio del video. Pero fue la pomada de Anastasia. Las pestañas son de Cara. Cara Eyelashes. La 14. ¡Catorce! La cuatro pinzas. Mascara utilicé la de Bremble. London Less Sexy Curves. Ah, en los labios. Tengo el... Me Now Long Lasting Lip Gloss. En el número tres. Y gracias si estás viendo el video. Ella... Ella es una de mis suscriptoras. Yo hablo mucho con ella por Facebook. Este... El nombre de ella es... Suhailey? Suhailey? Ella sabe quién. Sorry si estoy diciendo tu nombre mal. Porque cada vez que lo leo, lo leo diferente. Ella fue hermosa suficiente. Y me mandó unas cositas. Yo las voy a mostrar en un video prontito. Este... Y sí, me encantó. Era el que más esperé. Me lo cobraron. Cuando compré todos los que tengo. Me lo cobraron y no me lo mandaron. Y aunque eran 99, no. Ese me costó 1.50. Y el vendedor dijo que no lo tenía. Que me lo iba a mandar cuando lo tuviera. Pasaron dos meses. Lo contacté. Le dije, mira. Me vas a mandar el labial. Y me dijo, sí. Te lo voy a mandar. Y ya han pasado dos meses. Y nada que ver. Gente pilla. Anyway. Este... Pues sí. Ella me mandó este. Y me mandó otro. Que estoy enamorada. Y es este que tengo puesto. Y es como un nude rosadito. Yo lo quería. Yo estaba loca por este. Y gracias a ella lo tengo. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más tengo? Nada. Me van a preguntar sobre mi pelo. Chicas. Yo no puedo creer que yo tengo pelo corto. Y que me guste. Oh Dios. Y todas las cosas que me le puedo hacer. Muchas creen que tener el pelo largo es bueno. Bueno, sí, se ve brutal el pelo. Una cosa espectacular. Pero, piénsenlo. Tienen que gastar mucho. Bueno, yo lo tenía por las nalgas ya. Y yo tenía que estar gastando mucho dinero en tratamiento. Porque el pelo largo requiere de mucho tratamiento. Y de mucha atención para que se lo cree ver bonito. Porque es como todo. Tú tienes que mantener el pelo para que se vea bonito. Era mucho tratamiento. Los dolores de cabeza no se me iban. Y gracias a Dios. No me ha dado dolor de cabeza desde que me lo corté. Y no estoy tomando ninguna pastilla para los dolores de cabeza más nalgas. Esto es un éxito. De verdad que desde que me lo corté me ha crecido. Porque cuando me lo corté. Les voy a decir. Cuando yo me lo corté. Porque mi pelo llegaba aquí. Y como pueden ver. Ya me ha crecido bastante. Y solo van dos semanas. Tente que me lo corté. Ya me puedo hacer un moñito alto. Así, topelú. Es un éxito. Mi pelo crece rápido. Yo tomo muchas vitaminas para el cabello. Y toda esa cosa. Nada. La tenaza que utilicé para crearme las onditas. Yo iba a grabar este video. Para serles sincera. Porque me pidieron que les mostrara. Como yo me rizo el pelo. Porque yo había subido un video con el pelo bien rizo. Yo voy a insertar una foto al final del video. Y me habían pedido que les mostrara. Como yo me rizo el pelo. Y bueno me lo corté. No se si ustedes quieran verlo todavía. Déjenme saber. Pero bueno. Esta es la tenaza que yo utilizo. Esta es la tenaza más barata. Que yo he visto en la falta de la tija. Y hace un trabajo brutal. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Espero que el video haya sido de su agrado. Ya saben que al final del video. Van a estar las fotos de este maquillaje. Síganme en mis redes sociales. Comuníquense conmigo. Yo hablo con muchas de mis suscriptoras. Y me encanta. Tengo Periscope. Tengo Snapchat. Tengo Instagram. Tengo Facebook. Tengo Kik. Si quieren hablar una a una conmigo. Y pues. Nada. Siganme en mis redes sociales. Déjenme sus likes. Déjenme sus repeticiones abajo. Para seguir haciéndolas. Y pues nada. Las voy a ver en un próximo video. Las quiero. Bye.